Ya huyó, ya está, es probable que hayan algunos civiles, pero la mayoría son simpatizantes ya de estos tipos. Por lo que a lo mejor puede que salga algún civil armado a dispararnos alguna cosa. Ya obviamente ustedes si les disparan un civil tienen todo el, ¿cuánto se llama? El poder de atacar a ese civil, ya que puede poner en riesgo a su escuadra o cualquier cosa. Sabiendo eso, chiquillos, ¿cierto? Necesitamos hurgar toda la zona roja para encontrar al alcalde. Ya tenemos harto tiempo el día, como no hay gala nada, podemos demorarnos un poco más, pero nos vamos a pasar de las 12 de la noche yo creo, chiquillos. Así que tratemos de hacerla entre once y media que tengamos la misión terminada, estaría bien. Los puntos que están marcados, ¿cierto? Son puntos de recomendación, ¿ya? No porque diga mortero ustedes van a ir a matar al mortero de cabeza, ya, sino que una sugerencia de que el mortero se encuentra por esa zona y lo más probable es que si es que lo dejamos vivo nos puede hacer tirados. Los antiaéreos, ¿cierto? Que están en la zona de la mezquita, que son dos, puede que estén dentro, puede que estén por fuera, no sabemos dónde, pero vimos que hay dos antiaéreos disparando simultáneamente. Y también el punto de las comunicaciones, que sería un objetivo secundario, ¿cierto? Cortar las comunicaciones al enemigo así no se puedan llegar a refuerzos, o sea, llamar a refuerzos que estén fuera del área de la misión. Entonces, como objetivo primario, tenemos que buscar al alcalde, ¿cierto? De este lugar que es la única persona que puede controlar prácticamente la zona, porque no hay nadie más que tenga el apoyo más o menos de la gente. Entonces, muy importante que lo rescatemos. Pero también sabemos que el ISIS intentará hacer un video, ¿cierto? De este tipo, para que los demás políticos tengan como miedo de enfrentarse a ellos. Entonces, nuestra reacción obviamente tiene que ser bastante rápida, como fue hace bastante rápido, pero sabemos que, o sea, hace bastante rato, pero sabemos que el ISIS está demorando en su operación porque quiere preparar todo bien para mostrarlo, ¿cierto? Por la tele, prácticamente. Exactamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con entrar a una zona, obviamente, en donde el enemigo esté como muy concentrado y entrar a lo loco. Yo creo que sería un peor error de, no sé, entrar así despacito porque pueden sacrificar al pobre alcalde y vamos a perder la visión inmediatamente, ¿ya? Bueno, no, en realidad no vamos a perder la visión inmediatamente, sino que tendríamos que ir a buscar como el cuerpo, el alcalde y toda la hueá, entonces igual sería tedioso. Pero sabemos, ¿cierto? Que las zonas que es donde puede estar están alrededor de la mezquita, que son como las casas que tienen más espacio, hay patios y cosas así, y no creemos que esté como tal en el exterior de la zona porque no estaría tan bien defendido, ya que ahí está el centro de la ciudad y pueden tener todo bajo control. Recuerden, muchachos, los signos que están puestos ahí en el mapa, son netamente para que ustedes se guíen, ¿cierto? Para que les salga un poquito más fácil la visión. Pero obviamente, si ustedes ven dónde está el tipo y lo tienen que sacar rápido, pues tienen todas las facultades como para pescarlo, llevárselo de ahí, rescatarlo, y así con la visión más corta, ¿ya? Esto es más que todo para que no nos vengan a hacer daño de afuera. ¿Alguna pregunta, chiquillo? ¿Civiles? Sí, civiles hay, pero en su mayoría son simpatizantes del ISIS, así que tienen que tener cuidado con los civiles, pero obviamente si viene un civil desarmado que no está haciendo nada, no lo mate, porque más perjudicial para nosotros va a ser. Pero no creo que haya mucho ya, porque creo que se evacuó casi todo el... el... el cuanto se llama... toda la ciudad en sí, ya salió toda la gente que pensaba que era riesgoso quedarse. Entonces, los que quedan son los que eligieron estar ahí por su propio riesgo, prácticamente. ¿Transporte para nosotros? Todo lo que tenemos acá. ¿Y basura en los caminos ahí? ¿Basura que explota? Sí, puede haber... son insurgentes, así que la misión está categorizada como nivel 2. Puede haber minas, puede haber cosas porque son insurgentes, pero no creo que sea mucha dificultad. Dígame, abuelo. Disculpa, ¿y lo último? ¿Dónde quieres rescatar? ¿Para dónde tenemos que evacuar al sujeto, al alcalde? Claro, la idea es que lo traigamos hacia acá mismo. Copy. Claro, claro, porque no tenemos otra opción. La base militar está tomada por los... por el ISIS. Así que no creo que podamos llegar allá. Por cierto, desde allá pueden venir varios refuerzos en caso de que... No cumplamos con el tema de destruir la antena, que es súper importante. Y eso les va a restar un poco de tiempo al ISIS. Obviamente, ellos igual van a llegar de alguna forma porque igual van a escuchar el fuego, pero no va a ser tan rápida la respuesta como... Como que estén directamente llamándolo. Y aparte que hay muchas tropas que están bastante lejos, que están en las montañas cuidando. Entonces, es preferible matar esa antena antes de que pueda hacernos algún descontrol de la misión. Ya, muchachos, ¿están listos entonces? Por mi parte, sí. 10-4. ¿Una pregunta, chiquillos? Necesito entonces a... Dígame, diga. No, no, está preguntando a los chiquillos si alguno tiene alguna consulta. Claro, los sargentos, los muchachos, los cabos. Eh, presencia de aeronaves en el aeropuerto, tanto civil como... Negativo, negativo. No hay ninguna aeronave, ya salieron todos. De hecho, los civiles, la mayoría fueron evacuados por ahí. No queda ningún, ningún artefacto civil, nada. Algunos autos hay por ahí civiles, pero no más que eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, ahora es cuando? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ok, chiquillos. Necesito entonces que Pablito ahí ayude al recluta para que se arme bien. Creo que el fluya también necesita un poco de ayuda con eso. Así que ahí tiene permiso para que empiecen al tiro. Los demás supongo que ya están más o menos armados, así que les va a hacer un poco más fácil a los líderes de escuadra elegir gente y todo. Los médicos, obviamente, espero que se hayan metido en el slot médico, ya que es lo más importante. ¿Ingenero? Ingeniero también lo mismo, slot de ingeniero. Si a alguien le falta slot, lo que sea, avisa el tiro, porfa, para que le pasen su... Yo, de ingeniero. Espero que lo tengan que hacer, pero no tengo que hacer alguna de las slot. No me meta en ninguna de las slot carriers. A ver, supongo que son el slot full. Son el slot full igual. No tienen... No tienen... ¿Cuánto se llama? Limitación. Lota media, así que... Obviamente van a tener los permisos, van a poder ocupar cosas, pero la idea es que no ocupen lo que no les corresponde, para que no lo acepten Happy, Cuervo, ¿quieren ustedes o yo? Permiso para salirte de la fila y ir a equiparme El usuario se unió tu canal Esperen a su líder de escuadra mientras los recuerdan de estar ahí... El usuario se desconnectó de tu canal Parece que es Curvo Recién A ver No, no soy un amigo más que nada, si quieres ir tú De hecho hay unos Bradley ahí, por si quieren ocuparlos, hay uno de papel y otro que es un poquito más duro Ah, está Javier, Javier, vayamos Hay también, cuando se llama, uno de helicóptero ahí atrás, pero el tema está medio feito para... ¿Vaya tú es Happy o yo? Tienes tres, seis Vale Me ayuda a los Bradley para mantenerlo en los árboles más bien Vale, espérame Dale, ¿y cuántos Bradley tenéis para...? Ah, ¿tenéis una Tortuga? Hay dos Un sapito, perdón Hay que necesiten otro bar Ahí hay otro bar Hay camiones Tiene un sapito Hay un vehículo, ¿cuánto se llama...? Está conectado, ¿no? Hay varias Humvees, cinco Humvees Hay un vehículo, un MRAP chico, ¿cierto? Y uno que es con computarizada Así que están bastante equipados, cabrón Y... Bruno fuera Javi ¿Cuántas cuadras Kielsi está diciendo? Por número, creo que voy a tener que hacer tres nomás Dale ¿Qué número? Un poquito más de 20 nomás Cabros, por mientras los demás pónganse en línea Ya, por favor, hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Diego, Bruno Feliz Fuera Ya Cabos Vayan entiendo los médicos Y de ahí van partiendo los ingenieros Te sacaron a... te sacaron tres personas, ¿acaso? Que sí Bruno, Diego... Tres, seis... Vaya a descansar a dos cuadritas, me parece nomás, ¿no? Sí Está metiendo más gente, sí ¿Sí? Dos cuadritas y media No, 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 se están metiendo Más el recluto que está atrás No, déjalo nomás Kielsi, sí, necesitamos los blindados Pero tenía el poncharero y el slider, pues Kielsi No, ven, si tenemos más gente, tranquilo, tranquilo, si tenemos más gente ¿Eh? A ver si me llevo todo No, si tenemos más No, si tenemos más Y por último hacemos un sargento nomás Ahí tení, ahí tení dos, que el slider y... Dos, el slider Y el Pablo Esossi Ay, a ver ¿os de líder de escuadra o de enfermero? Sí, vais de líder de esOOO đi en la spadr en enfermero, vayas de los dos Carca Si tienes que jugar. el cuerpo me dice que llamamos Franco ah pues chistoso pasamos con Apolito me voy Franco con el cuervito ya manténganse las 50 las comunicaciones tienen que ir con larga si o si porque los vamos a separar un poquito tengo mi equipamiento listo para larga así que tranquilo voy a llevar dos cargas de 60 milímetros y voy a ir ligero de Franco así que voy a ir con dos cargas de 60 y el resto de humo por si necesite ahí veis tú si te va a ir por las cotas o te va a ir por las torres o va a ir por los pisos que tenía harto piso posiblemente si espoteamos bien la zona de la antena le limpie con dos morteros la antena me parece buena ojo con los civiles si tenemos civiles así que no nos vamos a mandar un contoro de esos brígidos oye papito voy a ir ligero por si caso aquí está conmigo Pablo le está bailando Pablo ¿Demé? ¿Qué querés que te haya? ¿Tenía una BG? ¿Qué? ¿Larga o la llevo yo? ¿En serio no estáis ahí? ¿Perdad? ¿Perdad? ¿Dónde está el pardo? ¿Dónde está el pardo? ¿Dónde está el pardo? ¿Atrás tuyo? ¿Me ves? ¿Hola? 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 ¿Con quién? Ah, tengo la guarda ¿Conmigo? Ah, espérate Venga, para acá ¿Cuál es el MIX2000 que hay que usar? ¿El MIX2000 que hay que usar? Buenas, buenas Buenas ¿El MIX2000? ¿Qué tal acá? Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, por ahí ¿User was moved to your channel? Tantantantan No hay tampoco ¿Dónde está surgiendo? Yo tengo el mío ya porque está lo habito Yo tambien estoy desperdiciando las cosas Dale Yo no te quiero recordar que es oficial por el tema ¿Cómo está ahí? ¿Kelcy? ¿Cómo está Kelsy? Por esto pues, man ¿Y Kelsy? Kelsy Kelsy ¿Estás listo? Kelsy 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 Ah ya, necesito que te seguies pa'ca ¿Dime? ¿Ves pa'ca, po'? ¿Cuántas cuadras hiciste a final? Sí, igual, dale ¿Cuántas cuadras te salieron? Tres cuadras ¿Quién va a cargo de la primera? El Pablo, el Slayer y el Doc ¿En ese orden? Sí Slayer, Doc ¿Quién tiene AT y anterior? Yo voy a ir, o sea, que igual dijo que no había Ya ve el anti-aéreo, pero yo me voy a arreglar ahí con anti-aéreo Ya, el resto, entonces, que haya full AT Pero más que nada TM3, porque nos deberíamos esperar más allá de un tanque ligero Claro, como se supone que no hay aéreo, voy a ir yo no Claro En caso de cualquier cuestión Conmigo va a estar... Pero nivel 2, pues, igual como que estáis desperdizando espacio, te diré ¿Por qué no le echáis en un vehículo el anti-aéreo? ¿Por qué no le echáis en un vehículo el anti-aéreo? Sino que déjalo en el vehículo ¿Caché? Y yo hago una T, una M3 ¿Cómo? Ah, sí 33 No, no deberíamos ser la 34, volviendo 33 ¿Cómo que queréis? Esto se llama Rino Son los 34 Son los 34 Dale, larga 50 Los francos, ustedes vayan a los 35 Contra los francos, chuta Los francos van a separarse un poquito, ¿vale? Excelente Oye, ¿cómo la T? Eh, ¿me copia este que él sí? ¿Cómo, polo? Los francos van en la 35-50, ¿vale? 35, a nosotros entonces 36 No, 34 34, mantengámonos 34, ¿no? Si Yo la llevo Ayer, vete la larga, ¿no? Pa' que... Ya llevo munición, llevo mil tiros en el chaleco Ya, no... Llevo mil tiros y la mochila podrá hacer espacio Es que van a... Yo pienso que van a ocupar las torres más que nada Para que nos vayan bajando los más brígidos Y van a tirarnos unos morteritos sobre la antena Una torre hardcore está como por estas Eh... 35, ¿puedo ir a 35? Y la 50 en la larga en caso de que nos separemos Pero no creo Que no son tantos Igual estamos cerca si no teníamos ya en la larga Pero en caso de que, no sé, vaya que ir a dejar el VIP Un grupo Y tengamos que separarnos Nunca sabe Pues la gracia es perderlo en un Dali Que aguanta un poquito más Y seguir corriendo Hasta abajo Claro Claro, que igual es un peligroso así, po Por la 22 Pero ahí vamos a cachar, po Cómo se desarrolla la cuestión Porque no sabemos lo que va a pasar Y dale Vale ¿Qué... ¿Te parece, Kelsey? Si nos vamos por la izquierda Obvio Por la derecha del río, ¿se entiende? Por aquí Subimos Estación de servicio Izquierda Al tiro Por aquí Hola Otra Eh... Neke Kelsey ¿Qué tal si ustedes tratan de abrirse camiones en la antena? ¿Podrán o no? Tengo cargada de demolición por si acaso Por si nos acercamos lo suficiente para detonarla ¿Aquí está fuera de la antena? ¿Aquí está fuera de la antena? ¿A la izquierda en el aeropuerto? Bueno Está difícil que vayan solos Pero una de esas pueden bajarse una cantidad de contactos ¿Qué hacemos? Vamos a la cuota 21-12 Bajamos contactos de allá Los patrullos de la cobertura con una Con un brandy Con un portador Con un portador Bajamos Con un descarga de detonación Con un descarga de aeropuerto aquí con el necesito Bueno, dedíquense Si pueden dedicarse a eso Entran, salen, ponen las cargas, se van Me avisan de donas, cachai Y saca el problema ¿Cuál era? ¿35 o 50? ¿Dale? ¿Dale? ¿Dicculpa, qué me hiciste, Gervo? ¿Gervo? No, porque no vas a arreglar ¿Vamos a estar a la 21-12? ¿La cuota? ¿21... ah, ya, esa? ¿Ya? ¿Dale? ¿21-12? ¿La cuota? ¿Dale? ¿21-12? Y acuérdense el tema de los morteros ¿Dónde están los morteros? ¿Dónde están los morteros? Se supone que están en el centro de la ciudad Entonces, si lo descubren Les van a empezar a caer Ahí tenemos dos kilómetros Si lo vemos, lo atimos Está difícil ¿Es tu amigo pelado? Ya, pero... ¿Los dejo en sus manos, chiquillos? ¿Ustedes me avisan lo que van a hacer? Si... ¿Ves que tenis especialista? No, perfecto, ¿ah? Eh... no, tengo morterito Mortero y... Mortero y... Jajajaja ¿Abolo? ¿Dale? Vale, para el final vamos a tomar este pueblo Y vamos a esperar a que tengan que ir a atar los dos Los morteros y la antena No, ¿cómo se va? Ellos van a hacer otra cosa Van a tratar de ver si es posible ir a la antena A tratar Vale, tratar Si, está complicado Pero... ¿Ah? Pero en caso de un morterazo no se le puede pegarse, güey Le digo que lleva un par de cargas Y asapto a los brazos de la antena Podrían apoyarse entre los dos, pues Coordinen ahí... Coordinen por las 50 ese tema por último Vale Ah, ya, perfecto ¿Ya? Dale Estaríamos entonces... Entonces nos vamos... ¿Y el Kelsey, ¿dónde se fue? No, 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 no ¡Kelsey! ¿Kelsey? Feliz que llevaba, ¿no? Una cosita médica Voy a ir con Bonnie Ya Ya Entonces, ¿por dónde nos vamos a ir? Pues bueno Vamos a montar al leque Están dentro de la antena, ¿cierto? Si Nos vamos directo por la benzinera Por la principal Por la derecha Ya Pero si le acabamos a hacerme Hagamos una cuestión Pongamos la salida de escape Cualquier cuestión Mientras más lejos de los morteros estemos Más fácil para ir Si nos vamos por principal Más difícil para nosotros Pero si nos vamos por los laterales Va a ser más fácil que nos ataquen Eso no quiere decir que por el centro No nos ataquen También nos van a atacar Ya, esta ruta de escape se llama Cierra 1 Esta se llama Cierra 2 Por eso no voy a Esta Cierra 3 Y esta Cierra 4 ¿Ya? Entonces Vamos a ver por dónde lo sacamos Si lo sacamos por ahí Por acá o por la joyaja ¿Vale? Esta puede ser Cierra 5 ¿Se entiende Kelsey? ¿Kelsey? ¿No es que se me arranca otra vez? Bueno, aprovecho de ponerme Otra arma ¿Dónde? Acá Voy con Stinger Lo cargo en un auto Si Si, afirmo ¿Nos vamos a ir en MRAP o Jambi? Jambi Jambi ¿Por favor? Jambi A ver si lo sabes tirar grabas Ah, la lleve Ah, la lleve Deja el nuevo taco Perfecto Perfecto Listo Listo Ya, excelente Son solamente electrónicas Si, son digitales Tenemos un 4 en 2 ¿El qué? Son 4 por Jambi Sí, lo tengo guardado O lo otro sería que nos pueda poner la MRAP El sapito mando Esa hueá es una MRAP Así que es lo mismo el conductor Esa hueá es una MRAP En realidad podríamos mandar Cuatro Jambi El camión Y... El sapito Es que el sapito da igual Es que el sapito da igual Si, esa hueá la puede manejar Es que el camión podemos llevarlo para el BIP Y en caso de río Si En caso de... Si, está bueno El camión se lo va a llevar el DOC Que sea... Donor Ya, ya el grupito Cuando quiera Que el copilante mantenga vida el artiguero Si, vaya nomás Se lo lleve el DOC Y... Creo que costuma hablar por las 50 Si nos perdemos ¿Cuál está ahí, Cobra? Bien, pero tú Oye, eh... No tengo que poder asignar ¿Quién me voy? Eh... El Kelsi te va a asignar un... Un grupito Como queráis El Kelsi El Kelsi te va a... Te va a meter en algún lado Kelsi Vale ¿Dónde lo... ¿Dónde está ahí médico? ¿Estás preparado? A lo mismo Ténganse formados chiquillos Ya está bien, me doy yo Ya me doy yo Eh... Javier encárgate ese tema De los vehículos Kelsi, el Cobra ¿Dónde lo metemos? ¿Vienes? El médico Me pasa para el médico Uy, me puse nada para la cara Ven Vieres acá Vieres Eh... ¿Ten que ir a la firma a ordenar? Toma La voy a dejar yo en el piso La voy a dejar en la pochina Ah... Eh... Uh... Creo que... Vamos a cambiar el teclado Esta archiva Face map Ahí no sé No voy a sacar el otro Pero había un salto doble, ¿Po? No? Un salto que tú pudiese saltar a la pared Ah, esa verdad ¿Cuántas zonas totales por escuadra? Creo que falta solo el bicho con la máscara que esté usando tu carta, ¿no? Vale, pongamos nosotros con la otra. ¿No hay casito? ¡Muy bien! Muy bien, casito, siento que hace como buen niño. ¿Dónde está el otro ingeniero? ¿Dónde lo pusiste? Ehh... Le pusiste mochila. Ah, tenía uno en cada escuadra. Sí, tenía una mochila en cada escuadra. ¿Nos vamos en el sapito entonces? ¿Cómo lo tuviste? ¿Nos vamos en el sapito? ¿Nos vamos en el sapito? Sí, gracias. Libre de escuadra, nunca ve médico. Ya, llévate al cobro al aire. Te dediques a vender. Ah, bien, también está en la aguista, ¿sí? ¿No hay el aquel? Ah, firma. Llevo tu bonchila ahora. Vamos a ir en el camión. Todos, vamos a ir en el camión. Falco, te quiero atento con el tema médico. Vas a ir en la parte de atrás. Yo voy de copiloto. Muy bien. ¿Tienes dos manos? ¿Mmm? Si, no sé, si, no sé, si. Jajaja, el ojito. Jajaja, el ojito. No voy a quedar muerto ahí. Jajaja, sí, que aborten. Dale aborten a la gente. Chicos, mi escuadra. Vayan a subir a su hombre a su vehículo. Vamos a ir en el torrano. Dale, ¿por dónde va a entrar? Posicionense, alfa, adelante. Bravo, toma lo todo. ¿Dónde queréis que tengáis buena visión? ¿Algún sierra? ¿La sierra es la entrada para salida? No, 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 no. De la derecha. De esta zona puede que tenga un par de visión. De esta zona puede que tenga un par de visión de todo el pueblo. Más cerca a la antena. Dale, para que no te sigamos. O menos que queréis que nosotros. Claro, yo puedo quedarme cubriendo. Si pasa cualquier cosa, tengo para moverme directo a la antena. Dale. Javi, no consulta. ¿Vais a llevar dos Rhinos o uno? Los dos. Ya te haré uno, ¿no es cierto? Estoy viendo el otro, así que estoy viendo el uno. Ya. ¿Primero y el otro último? Javi, Javi, camión, mando, Javi, Javi. Y Rhinos. Vale. Segundo al mando. Ya lo hiciste, yo me voy bien el zapito. Kelsi. Ya podemos ya. Ya Kelsi a bordo, nos vamos. Radio, ¿como es? ¿Cuál está? Afirmación. Ya chicos. Alfa, bravo. Le informo. Besito. Bastar. Rhinos, Javi, Javi, camión. Javi, Javi. O digo, camión, vehículo de mando. Javi, Javi. Y el último Rhinos. ¿Copiado? Procedido de alfa. Voy posicionando esos vehículos, chicos. Primer tra. A bordo, Javi, no. Si, estaba organizando a los tipos. Vamos en el zapito, si. Llámalo. Afirmación, yo estoy a bordo ya. Yo soy veloz. Larga, chicos. 5-5. Combo el 5. De mando. Combo el 5. 5-5. Arriba. ¿Está ahí de gobernante? Afirmación. Voy a gunar. No, dejar que él se vaya a gunar. ¿Y que él conduce? Ahí tú. Vale. Esperamos. Ehhh, ese ya es problemita. No se puede hacer nada bien Diego. ¿Qué onda? A ver, ehhh. Hoy no veo nada en esta cosa. ¿Me puedo asumir el problema? ¿Me recibes aquí alfa? Lo copio. ¿Puedes decirle a Rino que por favor avance un poco? Para que se posicen en adelante. Rino, ¿me copias? ¿Me copio? Posibilidad de tirarse un poquito en adelante el primer Rino. Para posicionar los vehículos de alfa y bravo, por favor. Estamos en la... Convoy 5. Dejala en Convoy 50 mientras tanto. Sí, sí, ya lo dije. Vale. No. ¡Oh! Están cayendo! El usuario abandonó tu canal. El usuario se detalle de tu canal. ¿Alo? ¿Alo? ¿Están cayendo todo? ¿Uy, están cayendo? ¿Qué esta pasando? ¿A vos no? ¿Están cayendo todo? ¿Sí? ¿Qué pasa? 2x1 en posición No, no es el error del arma Estan cayendo Aquí esta de artillero Ponte tu Ponte tu No, si no se va a ir a disparar, tranquilo No es para que hay disparis Me necesito que sea Hamby Hamby, que serán los dos primeros de Alpha El camion de la 4 de Dock Después estaría buscando Hamby Hamby, termina el ruido Kelsi Dime Creo que no nos queda otra que entra por la principal Kelsi, posiciona tu camion al frente En los dos primeros Hamby Hamby, termina el ruido ¿Quieres que el camion vaya al frente? Si, o queres que vaya mando No No, porque el camion vaya al medio, atrás del camion Por eso Puse blindado Hamby Hamby Camion Mando Hamby Hamby Rino Y mando Ya esta bien, bien, bien Ya, entonces Blindado Hamby Hamby Camion Rino ¿Me copiáis Doc? Doc Doc Liar 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 esta conmigo en la cuarenta Por su acaso Falco Alguien de Charlie, me copié Felicita ¿Conocha el metal de frecuencia? Positivo Yo recuerdo que su Liga de escuadra es 41 Liga de escuadra cayó Me transferí por Open Pase por frente usted a la 41 Ok, no tengo orden de estudio Posicione su camion por los primeros dos marshes que están adelante copiado, cambiando de frecuencia Rhin aquí mando, le informo, la posición del convoy va a ser Rhin, primer Rhin, Hambi, Hambi, camión, vehículo de mando, Hambi, Hambi y termina Rhin avísame que el si contaste en posición ok, perdón avísame cuando esté listo para avanzar, por favor en nuestra posición, apenas lleguemos a la cima, Hambi contesta vamos atrás del camión, Hambi vamos atrás del camión, Hambi eh, aquí, Frank Tigre, mando, perdón avísame cuando esté en posición, la cota mencionada recibido, mando Víctor, 2 en posición, mando ya, somos Rhin, 1, 2, 3, 4 está Rhin, Víctor, 1, Víctor, 3, 4, 2 más atrás serían 4, 5, 6 y terminamos con Rhin si esperamos que vuelva la gente o le damos una si, porque el Hambi no, no está el Hambi se cayó el Hambi, se cayó el Pablo alfa nos falta un Víctor, mando por si acaso que es Víctor 1, nosotros tomamos Víctor 2 afirmo, nos tenemos a lo que regresen las personas que se cayeron y continuamos con el Rhin, o digo con el Rhin, perdón comió, mando vale la toda por principal entonces, Apolo, ¿cierto? si, eh, elige que Waipon eh, yo te diría, Waipon 1 eh, si, Waipon 1, tenemos más cobertura igual stop no, en Waipon 1 no, en Waipon 1 porque, por lo que tú dijiste, Apolo es que va a intentar encargarse de la antena y de los morteros no, va a evaluar primero va a ver si... si puede bajar gente si puede o no, si no... no exacto es que el tema es que si nosotros comenzamos a atacar eh, los morteros van a llegarse así porque necesitamos batir esas cosas si, es que eso... una vez en Waipon 1, vamos a decidir hacia donde nos vamos si, una vez llegando a este punto, a Waipon 1, vamos a decidir si nos vamos por la izquierda a través de las casas nos vamos por el frente intermedio o nos vamos directo por acá o nos vamos por acá ¿vale? vale una vez aquí en Waipon 1, ahí donde... vamos a decidir lo más probable es que nos vamos a ir directo porque si nos vamos acá un punto marcado como Charlie November en nuestra posición Charlie November copiado Charlie November copiado Alfa tiene su vehículo en la posición en el momento nos vamos a Waipon 1 ya, lo más normal es que ustedes se encarguen de caer por eso van en el camión ¿quién está camión? el... la cuadra de Doc perfecto ya tenemos Alfa primero Charlie Bravo detrás de nosotros y los dos reinos punto y... cola Alfa listo para partir copiado tengo Alfa Bravo listo dale trate de no marcar la ruta Kelsey trate de no marcar la ruta es que si los cabros se acostumbran a leer el mapa no, no, no no no, no una basura que dense, una vil basura no abre el cerebro hola y Charlie November informo eh divisamos el haga un en el mapa se encuentra en ambas esquinas de la mezquita en una esquina de November Echo y la otra en la esquina de Ropita Franco Informo que encontramos Delante a ellos en la mezquita Se lo vamos a marcar en el mapa Uno se encuentra en la esquina superior de November Epo de la mezquita y el otro en Sur Whisky De la mezquita, cambio Copiado ¿Alguna noticia del mortero? Sí, afín Llegativo por el momento, hoy estamos buscando mando Todos los Victory Convoys ¿Me copian todos? Rino 1, ¿está en posición? Afirmo Víctor 1 Kelsen, está importante Posición sobre las 50 Los conductores Y mira, esto es importante porque Muy probable Muy probable Que nos bajen algún vehículo O más de un vehículo Entonces Lo que vamos a hacer ¿Cuántos espacios tenemos acá en este? Nos quedan 6 espacios Tenemos 6 espacios Tenemos el camión y 6 espacios acá Dale Cualquier cuestión Que se nos vaya de las manos Un vehículo o lo que sea No paramos, no perdamos más tiempo No los cubren abajo Ni en la cuestión Los suben de inmediato A estabilizarlo arriba ¿Vale? Nos ponemos del lado de los caídos Esta cuestión nos va a proteger de la esquina Debería Dependiendo del tipo de vehículo Si es un Rino, jodimos Y subimos los monos Y continuamos Cambiemos de posición lo más posible ¿Víctor 2? Le conozco ¿Víctor 2? Transfieren la información Kelsen Si Paso Víctor y... ¿Víctor 3? Son buenos los cabrón Víctor 3, camión Están caídos No, 50 con public No, se nos ha... ¿Víctor 5? Víctor 5 a radio ¿Víctor 6? Mira, cuando no te comiste Tienes que ir para allá ¿Y Rino 2? Rino 2 ahí Más me informo Aquí, Frascos Tenemos a la vista En el WP3 Que marcaron Posible punto 50 En ese sector Bueno, ¿verdad? Conductores ¿Puede nada a 50? Hacia el Whisky cambio Alfa, sí Copiado lo del WP3 Le aviso por el P2 Si alguno de sus vehículos Alfa, Bravo Llegase a ser destruido Ustedes apenas caigan su hombre Lo suben al camión Y seguimos Como pueden hacer Quiere por nada al mundo ¿Vale? Para todos los Víctor 3 Y todo el convoy Muchachos Procedimiento del convoy No nos detenemos A menos que si uno sea destruido O inhabilitado En caso de destruido Todos los heridos Se suben al vehículo del camión O al zapito Que es el de amando Pero continuamos ¿Ya? No vamos a tratar A los heridos en la calle Los subimos todos a los camiones Los que se queden Sin vehículo También a los camiones Como les dije también En el zapito Y vamos a empezar a jugar Los datos del vehículo En movimiento ¿Copiaron todos? Víctor 2 Copiado Vale ¿Me avise cuando estén en posiciones En el momento para avanzar? Estamos todos listos Vámonos Vale Proceda Proceda Pasa toda la malla Reino 1 ¿Está listo? Reino 1 Listo Víctor 1 Listo Y Reino ¿Está listo? Zapito de mando llega ¿Cómo zapito esto está? Reino 1 ¿Está listo? A su vez vamos a mandar Reino 1 Listo Ya Reino 1 En cabeza con voy Nos dirigimos hacia Sierra 1 Punto final Voy punto 1 Empiece el avance En caso de mina en el camino Desplegan todo Acepto artillero En caso de que Buena presión Mina en la zona Se bajan todos Menos artilleros Mantén la posición Y cubren 360 grados Sin alejarse el camino Obvio Obvio En caso de ver una mina Todos abajo Menos artilleros Lo quedaron Vamos a cubrir A los ingenieros Una vez desactivadas Todos arriba Y comenzamos a tener No se ve nada Fogtruck Aquí mando Estamos un movimiento Saliendo del punto de base Recién Y te aviso Que con la tormenta Cero y se learon Tormenta arena Tormenta feminista Copiate Fogtruck Negativo Mando RPT Acabamos de salir recién Por la Producto de la caída De la gente Por internet Estamos recién saliendo De la base Recibido mando Nosotros estamos Fockeando la zona Aún no iniciamos combate Informo La punto 50 En signo de interrogación Se transformó En una técnica Al cambio Copiado Mantenga stand-by Para abrir fuego Ya que no le podemos dar Ningún tipo de soporte En este momento Afirmativo Mientras tanto Nos mantenemos En el follo Correcto Vení con el detector ¿Qué así? Sí Estoy con detector Desactivador Tengo la herramienta Tengo todo Tengo todo Tengo todo Tengo que te suture Te puedo soltar Si querís No, si Vengo por No, te digo Porque vengo Vendo conduciendo Por la tormenta No veo casi nada Y... No, la velocidad máxima Rino decida Velocidad máxima De Rino Para toda la valla Velocidad máxima Por el Saco la PCB ¿Ya es el socio? Sí Bueno Sí Cachaste Que se lo jodan No, pero Tranquilo No, no Si no digo nada Pero Es que no aguantan Mucha presión Tranquilo No, no Si no dije nada Tienes que Sobrellevar Esas cositas Son detalles No, si sé Lo que me da risa Es que era lo que era No, pero Es que soy un niño No, no No, no Si no lo tengo Son lolitos Cosas de jóvenes Cosas de nuevo Cosas de nuevo Cosas de nuevo Lo que hagan Vaya que con el tiempo Esta en teoría es como una gas americana Va a estar bien Esto es como un sapito No, si Literalmente dije los sapitos Y dije Ah, me llamaba yo Esto entra como una categoría EMRAP Es una EMRAP Es categoría EMRAP Es categoría EMRAP Es que en ese caso se le llaman BTR o IFB Sapito o rana Este creo que es sapito A ver Si, porque la rana es el otro Esta es la M117 Si Si, esta es sapito El que hablaba recién fue por las 50 o fue por esta radio 50 Oh, tenemos pupitas Creo que es el cuerpo Pasamos el río en este momento Estamos aquí Ya Ojo pasando la benzina Que mantenga el ojo abierto en la parte de la benzina negra sobre todo De ahí para adelante Dale Alfa, bravo, para su artillero Ojo bien abierto Ya saben ya Cubriendo todos los sectores Alfa se dio mando Muchachos, para los artilleros Cubran bien sus sectores No quiero puntos muertos La necesito más activo cuando pasemos la benzina Y cuando estemos a punto de llegar a Sierra 1 Infantería, oye que tienen buen aviso los cabrones Aquí Rhinos 2 Los últimos dos Víctor se detuvieron Confirma Víctor 5-6, ¿me comien? Me dijeron que están detenidos ¿Qué pasó? No, también no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Interrogue Víctor 5 ¿Se le ha quedado? Se le ha quedado un vehículo Se le ha quedado un vehículo Se le ha quedado un vehículo Se le ha quedado Si se le ha quedado un vehículo Continúa avanzando Commenta por favor Presidido Ya estamos Ya estamos De 1 boba de Víctor Sensi Pasó y continuai de la base Asi que estuvimos a la base Pasó el resto de la audiencia Presidido Más de 1 aluto. Voy a inscribir el video con el clip Estamos llegando a cerrar Estamos llegando a cerrar Ojos bien abiertos Mando e informo, acabamos de ver una técnica marcada en el mapa para la entrada del pueblo Posición 041-038, cambio Está movilizándose por la calle principal hacia Weapon 2 Lo tengo en vista, Rhinos encargo A tu izquierda, Kelsey Abata, abata Pasamos, adelante Contacto dentro del público que acabamos de pasar Bueno, se detiende, vamos, vamos Es que perro ríe un poquito, lo subí Tiene un asunto Fierma, firma Hoy pensé que veía humo y no... Víctor 5 encerró, bro Tenemos gente en la torre Tenemos humo más adelante, seguro Confirma que está pasando Cantillero destruido Cantillero destruido Se agregó el convoy ya Confirma, estamos mirando a Sierra 1 detrás del otro, Víctor Parece que se pegaron al Víctor 1 Mando, informe, Víctor 1 cayó Víctor 1 cayó Víctor 1 cayó Su, suyo, ese hay que ser suelo Muchachos, saquenlos de los vehículos, súbalos al camión Ahora dile tu huevo a los tuyos, Javier, porque yo no tengo radio Dile al Víctor Rocha y va al tiro, suba Enteralos, si tu vehículo está caído, Pablo, súbelo al tiro del camión Dile al Víctor 1 cayó 4.5 V1 cayó 4.5 V1 cayó Dile al Víctor 1 cayó Dale, 30 segundos para salida Dile Muchachos, para todos, 30 segundos y reanudamos avance Dije que la espada de Pablo se suba a un gran camión y no tenemos que amanecer el tiro Ah, ahora está moviendo, miren Atento a la artillera para ellos descubrir en los costados Ok En la torre me preocupaba, porque hay que verificadores No, pero no, si la batieron en su estuento, es Rino 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 Si no está descubriendo en la red de la guardia, por mí, está bien, miren No, si está Rino al último Pero van a perizar el sapo y el camión, probablemente No, peritos Alfa, tiene todo el sombre activo en el micro No, es Rino Ya, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo los dos anteriores abatidos Buena Residido Rino, gracias Herido cargado en el camion Víctor 4 Residido Continuamos avances muchachos Eeeh Víctor 2, 4 Residido Kelsey, por donde nos vamos W4 o W2 Por rumor Esperate Camion va a ser Víctor 2 Procedido Mando Víctor 3 Robo, mantenemos W1 Apolo, bajamos a pie o mantenemos en el auriculo? En el de la camara Mando Víctor 5 Hay un vino detenido Víctor Pum Polo, estáis? Microphone activated Polo No, sorry que estaba hablando con mi papá Polo, vamos a pie Ya llegamos a W1 Aquí Nos pide Rino para la malla ¿Por qué va a llegar a pie? A desviar hacia Fanta Eco Romeo para ver si es posible La antena Ya, eso Kelsey, por la izquierda Vamos con Rino Vamos con Rino Vamos a seguir a Rino Muchachos Al W2 Ya chicos, vamos a seguir a Rino Tratemos de no separar, eh Nos vamos con Rino Rino va a aparecer al sector de la antena, perdón Y de ahí nosotros nos metimos por aquí W4 Acabamos con los morteros Ya Y entramos, ¿vale? Ya, ya, ya Muchachos, todos siguen a Rino Vamos a entrar por W4 Síganlo Camino se echa para atrás ¿Por qué camino se echa para atrás? A... Un baño con otro Víctor, una de atrás de Rino Mando Vamos Vamos, cabecito ¿Cómo vamos? ¿Está ahora? ¿Se murió alguien? ¿Está ahora? No, no, no Está ahí de Alfa, solamente uno Vale Lo están tratando de en el cabecito Uh, pero ahora no veo nada Ahora sé que es chistoso Apreta Control, la pago, repago y ahí subí la... No, 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 si... Si sé, pero... Fogtruck, aquí mando, estamos llegando a Papa Eco Romeo Recibido, Mando Nos tenemos vistazo ¿Cuál? Vamos para acá, aquí te pudo Oye, pero tiene más que dos Por hecho, que esta hueá sube más lento que la mierda No, 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 acuérdese Vamos por aquí, Kelsey, mira Vamos por aquí Hacia arriba No, nos vamos... Directo, directo a Delta Alpha Ah, eh No, porque... Cámbiale la ruta Dile que se me preña Ya Para toda la malla, muchachos Rhinos diríjase a punto de espera No, 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 deja a Rhinos que se mueve como quiera Nosotros, en lo que es convoy... RPC de Mando Otra voz, dile Cuidado, un objeto Los Rhinos vayan a la posicionada donde estaban, a la antena, todos los convoyes a punto de espera Vámonos, Víctor Víctor, una copiada de Mando En el camino Nos va a eco, chicos, nos va a eco Nos va a eco Dale Vamos a poco Que el Rhinos se mueva a discreción, porque él necesita libertad No lo podemos dejar, quita Rhinos, tiene movilidad limitada Adentro a la... Adentro a la... ... por favor Deje... ... la mezquita al año no hay contacto Una 50 no está dando, ven Si tiene... Si no le están recibiendo fuego ustedes de la mezquita, no le esperemos Eh... ¿Quién sí? Estoy buscando... No... No... No veo a los malas No sé... Adentro al medio, por favor Eh... Afirmo Mentira, bájense todos Menos artillero Fuego a discreción 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 Súbalo al sapito Al sapito Al sapito Súbalo al medio Al micro mando chico Mueve el sapito a la izquierda Mueve el sapito a la izquierda Mueve el sapito a la izquierda Detrás de las casas Cúbrelo Afirmo Vengan al sapito No se pone a jugar Dale Salgamos de kilómetro posible Súbalo a la herida Rápido Todo sapito Todo lo herido Y todo No se pone a la izquierda Cúbrelo al sapito Y no se pone a la izquierda Y se pone a la izquierda Un por favor Tienes mas Algo Bravo Sinειas mi asilin Abrens le mando Subame Zombie Sinειas mi asilin Sinειas mi asilin Como se pone a la izquierda Vamos Boommmm No, el galbarino está grave. Se ha tocado, perdón. Ya, me estoy ayudando a que se mete el camino. Vale. Me informa que el mequita está repleta enemiga. Ah, firmo. Están dibujando, están bajando los contactos que tenían en mi casa. Subanse, subanse, salgamos de aquí, estamos muy mal aquí. Estamos como patito feria que ven. No, si quedan dos pasos, tres pasos. Quedan tres pasos que ven. Quedan tres pasos. Javier, ¿podemos ir detrás de la costa donde nos dan? Detrás de. ¿Dónde sea? Donde no nos dan. Sí,edad, no es cierto. Recibido. Sí, nos acercamos a punto, Pajé Konopada ha coberto posiblemente. No, se han ido del counterparto. Apanar los movimientos de viven. Dale, prepárense para moverse, tenemos que salir de aquí bien. Sí, estamos en Pajé Konopla, estamos a al lado de la cheven. alfalco, alfalto a sangre si, apolito, yo me estoy deteniendo ah, tu eres un enfermero el galvarino está inconsciente o consciente? está inconsciente, ya, lo levanto vamos, ¿qué falta? y Charlie, ¿cuántos son? faltan dos espacios en el sabito yo tengo dos espacios libres da, mani, mani, vámonos de aquí no importa, vámonos es importante que nos vayamos de aquí estamos en una parte alta, nos ven de todos lados así que vámonos, lo antes posible afirma vámonos, vámonos nos ha cortado más tiempo vamos, vámonos, vámonos en la calle, sí sí, cuidado, no estoy con la gente no estoy con la gente la gente está ante culo, la gente la gente está ante culo, en la gente Foxtrok mandó, estatus no, 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 baño, me estoy de acuerdo no, 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 no saca ins... sí sí está en nuestra cota mandó, vamos correndo una cota más al sur conforme chiquillo, sacarse la... el que tenga el altavoz, por fa Muévanse, muévanse, muévanse Están quietos ahí Afirmativo Happy, tení libertad Obviamente para moverte No te puedo rechegir Dale Dentro de todo están haciéndolo bastante bien Ojo en el piso aquí ¿Y por qué necesitas bajar? Porque ya estamos al lado ¿Vamos a destruir los morteros? ¿O quieres ir con los vehículos a donde están los morteros? Eh... ¿Pueden ir en vehículo? Mira, al menos trata de llegar hasta la esquina De alguna parte donde lo podemos dejar tranquilo ¿Puedo ser aquí, entre medio de estas casas? ¿Te tiene que ver? ¿A la gasolina? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? Si, es que está lleno, está tapado por casa Alfa, bravo Vamos a hacer un cambio plan Vamos a dirigir hacia un punto marcado como Delta-Victor Delta-Victor nos vamos a dirigir Vamos a bajar los vehículos, nos bajamos todos Menos artilleros ¿Copiamos? ¿Copiamos? Muchachos, todos los Victor Vamos al punto Delta-Victor hacia el norte Vamos Vamos chicos, suban su hombre Cuando esté Victor, comenzamos la gasolina Vamos Foxtrot, aquí mando, nos estamos moviendo Delta-Victor Por si acaso Mortero Vamos Rápido ¡Muviéndose rápido muchachos! Vamos chicos, me siento muy rápido ¡Aceleren! ¡Muviéndose! Marco, nueva posición, calma ¿Cómo me lo acerramos? Conforme Conforme ¿Eso mortero nos van a...? Ah, un mortero nos van a hacer frigo, ya ¡Está bien en la frente! ¡Está bien en la frente! ¡Rápido, acerta Victor! ¡Rápido, todos! ¡Está bien uno! ¿Cómo? Me quebró la bata a él Ya, vamos Dejemos hablar aquí entre medio Salimos por la puerta de esta Vale ¡Vamos! 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 Alfa, bravo, todos bajos Pongan su hombre al cubierto en las casas, si es necesario Nos cubrimos de los ataques de mortero Kelsey, mueve Alfa y bravo Javier, Javier, manda el clico, es lo mismo, escuchate Eh, es el mortero Muevetelo entre medio de las casas pegado al muro Me siento moviendo hacia el punto de los porteros Me siento que me busquen esos morteros y los destruyen Mira como te marque que se muevan Línea sur como referencia, chicos Me siento que haga avance entre los muros, cubiertos Y vayan a buscar esos morteros Me siento que los casen Javier, mi escuadra va a ser de cobertura para las tuyas Vale, los míos se están moviendo bien Alfa, bravo, diceme cuando estemos viendo Estos Vas a ir en la tercera cuadra 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 Copy Necesito que se muevan, chiquillos Que se muevan, que se muevan No sé quién aquí Alfa, bravo, necesito que se muevan, propio Alfa, bravo, necesito que se muevan, propio Alfa, bravo, necesito que se muevan, propio Voy Le apliqué torniquete en la pierna Te lo dejo Dale Kelsey, ahí entro, rápido Kelsey, acá Ayuda No, no se vengan para acá Chiquillos, necesito que salgan de acá No vengan para acá Vayanse ahí Vale Alfa, bravo, su líder en esta calle Necesito que se muevan, lo más rápido de los morteros Heridos, fuera, ¿no? El objetivo El objetivo Bien, bien, buena, buena Falta otro Charly, necesito que vayan descubriendo el avance de los muchachos No estamos en condiciones de darle un rujo Demandar una escuadra, cubran los dos Todos los heridos, muchachos Todos los heridos, tráelos para acá Kelsey, todavía escucho gente por acá, ven Mando, aquí Foxtrot Marcado en el mapa Exactamente el punto de mortero Cambio Marcado punto mortero Copiado Procede al punto marcado mortero Exacto El punto marcado mortero No el punto destruir Ya no lo veo asaltado El punto marcado por Nike Tiene posibilidad Avanzar al tiro Alfa, bravo Necesito que vayan al punto mortero marcado No el punto destruir El mapa El punto mortero marcado por Nike Necesito que nos mueva rápida Así ya Asegura el punto mortero Formar un perímetro Nos vamos para allá cuando cubramos los heridos Y después Nos reunimos allá Charlie, bravo Una vez destruían el sitio de los morteros Necesito que aseguren la zona Charlie, una vez que... Mando Aquí Fox truck Morteros Abatidos Cambio Gracias Fox truck Apolo Al parecer Posiblemente sean más morteros Vale bien, gracias Tenemos una vista que fue abatido Y posible insurgente alrededor de su posición Cambio Copio, está en movimiento el punto mortero por si acaso Vamos a asegurar el perímetro Y de ahí vamos a avanzar el resto Recibido, mando A ver Ahí estuviste a punto, Javier, te voy a decir, eh Tuviste pero muuuuy ahí ¿Estás muerto? No, me asustaste No, Javier, está vivo No, Javier, está vivo Es que no sé cómo morí Javier, está vivo ¿Estás vivo? Muy bien Algo, el quebrado bravo está... ... escuchando el complejo de esta punto mortero Dale Algo, recibido Javiado Charlie, le voy a apretar algo Charlie, Alfa y bravo ya están... ... en punto mortero, necesito que nos cubran No quieren terminar el combate directo, cubran a la escuadra Si Paz, venga No, me mordai Estamos... Estamos... Pasamos el punto mortero Estamos entrando al complejo que tiene al... ... la DECO Cuidado Todas las bajas inconscientes, muchachos Los guardes en una casa Los que estén conscientes y puedan pelear, háganlo Charlie, lo mismo Si usted ve que Alfa y bravo está sobrepasado Se va a meter al combate Los adjeridos inconscientes a una casa El resto de este tipo, consciente, va a seguir al combate Dale ¿RMT? No hay nada de punto mortero y no hay nada de punto mortero, mano Ah, dame una perimétrica de los 100 metros buscando a los porteros Ya Manda que hubiera, voy a lanzar a Hunter Copy Ya no me acuerdo por donde está la entrada esta cuestión Ah, no está bien Debe entrar Voy a echar por... Echo Ya, Kelsey De mortero a WP3 De WP3 a Echo Diego, me está diciendo que hay muchos contactos en la mansión Copy, pero vamos a mantenerlo en ojo Si pudimos dirigirte luego cuando empezamos a movernos a la mezquita Hacia Delta Víctor 2 Para cerrar el camino desde allá Sería bueno No tengo los permisos de ingeniería y no me llegaron Copy Yo te aviso cuando vayamos para... Kelsey, el estatuto de la gente va a estar Afirmativo, ahora por favor Dime al polo ¿Dónde están los cabros? Están en el punto mortero Les dije que es pantera perimétrica a los 100 metros Ya, cubren la gente allá Nosotros probemos los que están acá Si falta alguien ¿Cuántos tenemos acá en esta posición? Alfa, Bravo Cubra una perimétrica de 100 metros al punto mortero Creo que estamos nosotros nomás Vale Una vez que se levante el sujeto este Sujeto de NN Sujeto sin ropa Que no sé por qué le gusta abrir una misiones sin ropa Pero con mochila te parece stripper militar ¿Qué pasa? Oye, aquí estoy coda dolorida Regaución muchachos Al su riesgo hay una escuadra enemiga Aquí se está debatiendo Informo Punto de mortero actualizado Corrección por error de mapa cambio ¿Mortero actualizado pero abatido? Afirmativo, abatido Es que escuché por radio 40 De que estaban haciendo una perimétrica alrededor de los morteros Y no lo encontraban, cambio Conforme se agradece la informa ¿Qué pasó, bro? No, no, no estoy hablando con los... Con los... Fog truck Ah No, no me dice que hay que actualizar la posición de mortero Eh, Fog truck, mando Eh, nosotros vamos a proceder ahora Una vez que estemos todos levantados Al punto de la mezquita Ojo, que están llegando desde la... De la villa, parece Me dicen Así que si puede ubicar Reubicarse cuando empecemos a movernos Bien Afirmativo, mando Me dijeron que actualizaran el punto mortero Hasta el frente de Charlie Hacia el eco ¿Lo ven? Estoy medio ocupado Estoy medio ocupado Ya Ah, que lo hacemos muy bien Acuérdate que lo abatieron los... No sé ¿Lo abatieron ese... ¿Lo abatieron ese... Están abatidos, si Están abatidos, si Ah, ya Ya Alfa, Charlie Eh... Alfa Bravo, perdón Diríjase ya a WP3 Charlie, a WP3 Ya Ya Necesitamos mover un poquito los vehículos a WP3, ¿vale? Nosotros... Tráete y manda a buscar alguno... Charlie, eh... Diríjase acá a... Delta Víctor ¿Por dónde quería entrar ahora, Polo? ¿Por eco? Por... Sí, por eco Vale Y que el... Oye Sí, pero mira El... Necesito que andarte a Víctor se gane a Rhinos Ya le dije, sí ¿Vale? Ahí está Víctor Vale Él nos va a parar Tratar de parar la gente que venga desde acá o de acá ¿Vale? Vale De aquí, todo esto por acá es nuestro Alfa Bravo, ¿está vos? ¿Una acuerdo? ¿Está avanzando WP3? ¿Qué estaba en Rhinos? Es el etiqueto... Algo Rhinos... ¿Podemos verte a Delta Víctor 2? ¿O ir escoltando a los chiquillos que van a WP3? ¿Tienen algún caído? ¿O ya están tomando? Algo... ¿Alguno he tocado? ¿O... ¿Tenme de sangre? ¿Cuál es el apoyo? Vale Nosotros vamos a dejar Delta Víctor Nos vamos para allá Copy, copy Dale, Jess, dile que siga los vehículos porfa A WP3, nos juntamos allá Me dejan el sapito Alfa, bravo, mantenga WP3 Charlie, más malo, se van a volar hacia allá Para los vehículos Dale, nos estamos empezando mal ahora Ya, chiquillo Hola Hola Alfa, bravo, se están posicionando en los edificios Alrededor de WP3 Bien Ojo, ojo, mira, este sector El interior es super brígido, así que ojo Ahí el meter 6, ya sea aquí o ahí Ah, dale Ahí puede Sí, el seco brígido, exacto Yo voy a decir que marque en su posición en la policía Dime, en el estilo Alfa, bravo, si pueden marque en su posición en donde se encuentra el hombre Lo mismo que Alfa, bravo, marque en la edificio donde están cubriendo Los edificios que cobran Ehhh El ensayo no está Le estaba hablando con el Pipe arriba Y no, no, no Chuta Te bajan el rank No Aquí está bien de verlo en pelota Y aparte que lo hayan dejado todo ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te da permiso de ingeniero, mi gente? Sí, ingeniero avanzado y yo Voy Dale, dame un segundo, termino de suturar al joven agar ¿No? Alfa ¿Está bien? Copialo Bravo, interno, esta también es la central A ti Eh, es el tercero Si puede, bravo, interno en el sector que le marco como En el sector Se marco como punto, alfa Lo dijo punto, bravo, ahí Si puede, posicione a su hombre en su posición Cúbrame todo el sector de Escocia, de Whisky y Sierra de la Calle, todo el mismo que alta, Cúbrame todo el sector del norte y eco de esta calle. Si no pueden, Alfa Bravo, quédense a la misma posición y cúbrame el sector y retiquen. Dale, Kelsey. Kelsey! 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 Que no subimos los vehículos no? Eh, necesitan repararlos. No se cual le necesitan repararlos. Necesitan se que si fuese a Africa. Estamos standby. Eh, Doc! ¿Cuánta gente tenis para mover estos vehículos? O son soltos ustedes? Eh, total, somos 5. Ah, ya se que van a tener que ir, creer que no. Estamos o no. Dale, están... ¿Estamos puedo conducir o el resto? Dinomita Rojo? Si, para ahora conducir, pero yo me fui a... ayer. ¿me recibe? lo recibo Rino esta no hay herramienta aquí perdón, de la mansión Neke no hay herramienta aquí negativo, nos estamos moviendo la cota 20-265 al norte del pueblo para poder evitar apoyo hacia ese sector cambios es que quería ver si podíais tener que soltar entre los puertos o de lo posible en los puertos porque como digo que hay mucha infantería está bastante precibido recibido Rino no tengo espacio como para como para sacar el kit no tiene espacio ¿quién tiene espacio como para...? ahora voy a soltar la mochila aquí voy a soltar la 50 un poquito así que si me hablan uuuh uuuh hay mochila hay una técnica hay una técnica no si no si yo no tengo espacio pero el tema es que... yo te di permiso estoy seguro no se lo que se había movido copi pero el de aquí que tan mal está no no está bien si podemos agarrar si? vayan salgamos de aquí bien vámonos vámonos aparte no tengo mucho tiempo dime no vamos a buscar no no se hagan no me hagan disparar chicos mando con Charlie se van a posicionar con los vehículos o sea... 3 salimos al final nosotros porque si no nos van a... vamos a checarlo dale Apolo te aviso mis cuadras están comenzando a abatir el contrato de la... de la mezquita no se lo escuche vale ehh... Fork truck mando donde están ustedes? quien esta con el auto? marcamos nueva posicion mando dejalo llegar probablemente yo ehh... no repida en otro creo que el kelsey puso el altavoz del vehiculo del arquiviro mando marcado como Charlie November cambio Charlie November copiado donde esta Charlie November? eh... aqui... apolo eh... apolo apolo que? alguien abrio fuego javier dime dime el apolo esta contigo? que? subete ah ya voy a volver a pedir con los elementos oye alguien le dio permiso del que alguien abriera fuego a la mansión ehh... llego a mi cuadra porque hay que tener cuidado porque no se llamamos si esta ahi tampoco o esta listo pero para ahora no si vamos no estamos directo en vehiculo dale recuerdale dale dale ojo no abrir fuego civiles ahhh calibre recuerdale saca la entrada del civiles ignóralo es que no tengo ninguno de ellos de momento toco nada calibre alto salieron salieron si vamos ya me tiro para atras al igual que por lo que veo hay una mesa con una una presidencia no oscuro por lo que veo por lo que veo lo que sigue copi eh apolo me informan que hay como información como un oscuro que lo tomen el líder de escuadra toquense no 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 pueden no ven si es que esta ley me lo estan poniendo con hunter ah conforme ya para allá para allá por que las hamps estan aca todavía? ah que no estan artilladas y van el ultimo si no las hamps pero esas que estan ahí están artilladas por que no se mueven? porque no tengo hombres dios tengo 5 hombres no mas pero donde los pusiste? son 5 hamps están 3 adelante si por el artillero conductor si que caen los conductores atrás no mas no pero que lo ocupe la gente si vamos los protegemos nosotros por ultimo ehh 2 esta el despiloto de la primera humving estuvo a una persona en otra humving esta conviccionado de hecho yo me voy a llevar una aquí esta donde se va a marcar vale Apolo tenemos posible objetivo estas marcando el mapa ahi se movieron negativo Apolo posible bip he embarcado como punto posible a ver pero entonces movilizas de otro? a lo mismo, necesito que haya si yo pueda llegar a tratar de dar apoyo si no me esta abajo, porque dicen que lo estan empezando a traer a RPG y estan estancados y que esta abajo donde? abajo no, me estoy esperando como me estoy un artillero, lo necesito rápido no, muevanse Kelsi, necesito que se muevan, olvídate al artillero vámonos, vámonos, vámonos cambiamos posicion alfa, bravo, me aviso cuando se moviliza con charlie en su posición total miramos hacia la villa vamos a tratar de limpiar la infantería de ese sector cambio copio, factor muevanse chiquido, por que no se puede ir a cambio? copio, mantenga su tirador viendo total esa esquita lo que salga y que sea enemigo, por favor no me maten civiles haganlo bien necesito que los breacher si tenemos breacher o alguien con la flash que se preparen para ingresar el lyre vale, Pablo lo voy a hacer hacer la limpieza necesito 100% uso de la flash vale vale vamos a hacer el avance vamos a hacer el avance de wayport 3 hacia punto pico avanza con los vehiculos alfa bravo alfa, lado izquierdo, bravo derecho de los vehiculos entre edificios y nos vamos hacia punto eco no muévete derecha, derecha vamos a punto eco esta marcando el mapa nos trae eco de la mezquita no, no tan rápido deja que la infantería nos cubra la infantería nos cubra la infantería nos cubra no tengo 10 ya ya la infantería llega a la esquina y veo hacia la mezquita que tenemos Pablo cuando tu para tomame la esquina el edificio cuando se detiene que no se asome 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 por firmo ahí lo estamos viendo que se lo saca su cuadra por mientras sigan el avance visito que me tomen esa esquina visito que me vayan todo el lado el derecho de posición de mando ya mantén ahí voy a llegar infantería a la esquina y vamos a iniciar el avance ya hagamos una cuestión doble aquí a la derecha doble aquí a la derecha la siguiente cuadra es la mezquita no cierto? la derecha ya déjalo aquí a la derecha tranquilo déjalo aquí a la derecha escúchame necesito que te metas aquí a la derecha con todos los vehículos nos bajamos y vamos a pie vale ya esconde a la zombie acá a la derecha no va a funcionar no vamos a tener que hacer la patita no muy lento hay que no seguir volando si tranquilo si alguna manera lo hacemos copy copy mantenga la posición chicos cubranme los sectores nos vamos a movilizar a pie todos ahí mismo chiquillo ahí nomás déjalo ahí bajen nomás ya estamos tratando de llegar a la mezquita ¿dónde tenis tu otra Delta Victor? perdón tu otra Rhino vale Pablo te aviso vamos a hacer avance te voy a hacer punto de referencia para que vayas avanzando con tu cuadra me siento precaución ¿vale? lo mismo que Bravo Alpha, Bravo van a agonizarse juntos ustedes muchachos van a cubrir el avance de Alpha y Bravo ya cuando yo le aviso ustedes van a dejar que hacer avance andale yo estoy en grana yo estoy en grana yo estoy en grana yo estoy en grana Kelsi 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 mete la otra escuadra por el tremendo suelte ahí suelte ahí ya chicos Alpha, Bravo movimiento mete la otra escuadra por el tremendo de la casa Apolo Alpha, Bravo avanzando línea negra idea y ataque que ataque por ahí el Leyer Pablo al momento de llegar a ese punto distinto asegurado.eco proceda nomás la limpieza nomás Pablo encárgate la limpieza en el interior de la mezquita el Leyer todo lo que es afuera de exterior yo estoy escutiendo desde arriba yo estoy en grana yo estoy en grana yo estoy en grana yo estoy en grana bueno vamos moviendo estamos viendo a punto TX la limpieza 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 vale dame confirmación necesito que vaya como le habia pedido a Delta V... necesito que vaya Delta Víctor uno de los dos Rhinos o los dos Rhinos a Delta Víctor 2 para que curan de la gente que viene de arriba a ver yo le mando a esta vez por favor porfa vale, está listo le veo bien tele Javi, ¿me copias? si, te copio necesito que uno de los dos Rhinos vaya a Delta Víctor 2 copi Gabo está en la men Gabo está en la men que cierra el paso al enemigo cuando estén en la entrada salten cubran la entrada izquierda derecha no, pero si es posible sino un lugar cercano si no, únalo como referencia ves donde tu podía estar estamos los dos juntos afirma necesito que entre los dos eh... Fox Truck mando necesito que me ayude con el tema de los RPG hay muchos, nos están pegando muchos RPG 3 y 2 no estamos tomando posición empezamos a disparar vamos a cambiar gracias gracias Kielc te aviso mi cuadra Alfa Bravo va a necesitar ingreso apenas se regrupé pero... puede ser que el Lumia con perimétrica fuera entonces dale, acuérdate que solamente con flash ingresen no te... en la... importante que no ingresen sin flash y no... todo va a ser muy bueno en él dale Pablo Belayer vale ponchita ahí está la... está la quema que si hagan perimétrica una vez en triángulo de Bravo ya que si lo quema nos hace ya y... llegamos al... dale como está escure Jair no nos vayan a venir no nos vayan a ir no nos vayan a ir negativo metete al patio interior una perimétrica voy a ir a dejar y te digo los los primeros casos de alguna de reparación vale estoy paralelo a punto de estar Victor 2 y no se ve nada eh... para el atrio tú caché lo que es un atrio, no es cierto? no entre lo que está entre la entrada y el... edificio principal de la mezquita usen humo ah... ese le digo patio interior ya? patio interior también es lo mismo, eso el atrio es un patio interior al patio... cuando ingresen ahí usen humo para que le jodan un poquito la vista a las monos y para la parte interior flash se supone que adentro está el tipo no es cierto? si 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 que no se manden el condoro por favor tengo a Bravo correcto en el exterior y a Pablo en el interior conforme listo una vez que este cuando lo tengan mediante el... el aviso lo mueven pero lo que sea más rápido aquí el sapito y nos vamos nos vamos no se espera nadie no es que una vez que lo tengan si si mi escuadra hace diamante la escuadra Pablo Apoya y nos vamos si no vamos a esperar nadie la escuadra que se encontraba al eco de la... mezquita a cambio copiado se crece dale ponchita anda anda nada más copi chicos cuando tengan el objetivo y la información necesito cargar en el objetivo y nos vamos a dirigir a donde dejamos los vehículos de punto charlie copiado de punto charlie y nos vamos a ir todos el que tenga el objetivo diamante y los demás cubren y nos vamos ya dale ponchita anda en el apoyo oye es que el cinta caído acá atrás no 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 anda nada más anda nada más anda más ponchita déjame yo me encargo anda con tu gestión anda más eh... llámalo por radio el mando el mando aquí tenemos el PIP asegurado el máximo mayor contacto muévelo 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 para acá salgan de aquí si puede chicos busquenme todo lo que es información eh... dos cuadras necesito que salgan con el PIP y me lo traigan a donde está el pico lo mando necesito un diamante un diamante perfecto que no se me muere ese tipo velocidad antes que belleza velocidad antes que belleza no se me muere ese foxtrow necesitamos protección no estamos moviendo con el PIP recibido foxtrow no tenemos vista desde eco busque de la entrada principal del norte Pablo si puedes brindale el apoyo cuidado cuidado voy para atrás los vamos a mover en el sapito está libre está mando ya está pelado eh... eh... una cámara eh... repita tengo una cámara capta... métalos a un inventario agarra el inventario agarra este nuevo copiado nos vamos nos vamos cuidado copy acá espera espera ahora si dale voy a darme a tu izquierda de allí la cambio en bravo voy a darme a tu izquierda de allí en la cambio en bravo está súper cerca está súper cerca si puede tráeme el PIP por favor no, no, si puede que venga tráeme el PIP va a haber un nuevo campeonato rompido me voy a buscar a ti vale Pablo si puedes movilízate con el LAYER yo te voy a tepear al ruta cuyo mientras tengo a pelado tengo a pelado coqueado se lo ve el Zeus se lo dejó se lo dejó le mandaron un coque eso yo tengo dos veces dios ah dios no, no, no puta el VIP mando quieren contacto al norte dos cuadras hacia el norte de la esquina entre medio de las calles nos sacamos rápido hay que que se mueven los monos vamos avisa el reino que nos movemos Javi me copiáis estoy escuchando la radio por si acaso lo que odio el VIP necesito que lo metan ahí rápido suben el VIP necesito que suban abrigo al sapito el VIP y nos vemos chicos vamos chiquillo metenla al inventario del sapo Javier conductor rápido Kelsey subete mando ambos contactos del norte abatidos tenemos que buscarme copiado copiado Fox Trox prepárese para retirada mando ehh hacia el norte dos cuadras más ehh tenemos un par de contactos que salieron de entre las casas con AT atentos copiado que fue el tema de la antena viva Rhin la antena la destruyó Rhin copiado retirada necesito vámonos para toda la malla retirada para toda la malla aquí mando retirada para toda la malla aquí mando retirada alfa bravo mando va con una AT va con una AT hace su posición estamos tratando de cazar dale escorta Rhin nos escorta Rhin alfa bravo donde te dejamos los bicoros Rhin escóltame porfa con AT abatido cambio copi no esperate esperate Rhin que se ponga adelante aconsejo salir rápido de la zona tenemos un enemigo cerca de nuestra posición y nos podemos dar mucha protección llego solamente comunicación 40 mando porfavor lo que saturó en la radio reto el tuyo aquí Rhin puede ganarte el AT mía porfa si puede vamos a dar protección por los top dale sube los tuyos acá al sopito rápido vámonos por 8.4 Javier necesito que el Bravo suba a los Victor al Humvee Weapon 4 Papa Eco Weapon 1 cierre 1 necesito que agarre los vehículos se posicen rápido alfa y uno de Bravo al tiro adelante y así vamos tenemos que retirar rápido la zona chicos Javier nos vamos por Weapon 3 Weapon 4 Papa Eco Weapon 1 cierre 1 vale por lo tanto entramos chicos alfa Bravo está hablando la corriente Pablo vamos Pablo siguelo siguelo de Weapon 3 a Weapon 4 de Papa Eco hacia donde veníamos afirmo afirmo retirada completa afirmo de Weapon 3 Weapon 4 de Weapon 4 a Papa Eco de Papa Eco a Weapon 1 y así vamos de Sierra 1 rápido no vamos a esperar a nadie Javi no vamos por donde nos venimos Weapon 3 Weapon 4 Papa Eco siguelo 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 30 segundos y nos vamos 30 largos segundos 30 segundos nos vamos están hablando en la 40 porfam están hablando en la 40 para para Javi un poco vamos vamos 20 le falta espacio con los vehículos fluya arriba eh negativo negativo men estoy suturando al VIP que está medio tocado tomarlo una combi bueno tomo la la Weapon 3 Weapon 4 y después salí y después nos retiramos van a tener que salir Javi te seguimos estamos siguiendo a Rino así que necesito que brinden cobertura chicos la retaguardia Rino me cubre la delantera dale espacio mínimo de 20 metros ahí oh fuck que suban al ah no está vivo seguimos Rino seguimos Rino está vivo pero le tienes que pitar a la roma así o así mando que vamos que están en la roma tira contra mi día tira contra mi día que tira contra mi día voy a tomar perimetro alrededor del VIP alfa bravo necesito un perimetro en el vehículo de mando perimetro en el vehículo de mando todos menos artilleros se bajan todos menos artilleros mantenemos un perimetro 360 grados chicos mando interrobo detenemos antes de post-trot nos paramos en una cota y ayudamos a defender mientras reparan ahhh 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 apolo algún espacio para meterme con el vehículo estoy muy adecuado aquí como repiteme no te escuche algún espacio que pueda meterme con el vehículo mando estoy adecuado aquí literal estamos a merced de lo que no estamos en vale Diego me copia voy a bajar para que no me acostrara pa que no me acostrara dime si 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 que te asustora a ti dale cover ah no tu estais asustorados a ver el Don Juan ah Don Juan tu donde estas está listo Rino 1 ven Don Juan, subete al Rino 1 subete aca los que queden abajo al brindado a Bradley si sigamos al Rino sigamos al Rino nos detenemos avisa a Kelsey que Don Juan se subió a mi vehiculo ya Don Juan esta en este vehiculo por si acaso cuidao no un hombre bomba repara abajo 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 como esta mando repara repara si si por eso perimetro lo mismo hombre bomba Javier que cosa carga el clip en el auto del Bradley vale vale no, abandona 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 subete 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 no sueltalo No me da la opción de... No me da la opción de... A ver... No, no lo puedo tomar o no? A vos te la guste un buguear A vos te la guste un buguear No? A vos te la guste un yo no me sale o no? Ah que mala suerte Suerte por uno no! No me sale Primero suerte de la otra Ah si parece Pago Eh... Happy pone el otro rino delante tuyo Vamos a ver con los contactos desde eco a batido La posibilidad de pasandarte que puedan ser peligrosos pero puede estar Vale Todo el mundo ria Al farao, ya no pide el cono pago ¡Está! Porfa, ¿es importante que muevan el otro rino delante de este rino? ¡Ah! Vale, vale, vale ¿Está? ¿Está en línea tu brandy? Estamos en movimiento, ya es tarde para subirse a la pantalla Dale, acelera nueva Aceleramos ¿Puedo subir el escopiro? Me voy a poner el documentante Vale, nos retiramos rápido, ¿no? Dale, no sé para mirarnos ¡Copi! ¿Cuándo se puede tener? ¡Traten de brindarse a frente a ustedes! ¡A ver, bravo! Si puede darle apoyo a Alpha para subir a su hombre, los que queden abajo ¡Bompeando! ¡Vámonos bien! Vale, si no, pero tengo que salir lo más rápido posible aquí Cuidado con los civiles que se acercan de los vínculos, dile ¡Técnica, vale! ¡Oh, otra lado! ¡Tengo uno de mi cuadra con el técnico para que me disparen! Antiaéreo o algo por el estilo de la izquierda Tenemos dos puestos en nuestro vehículo Así que... ...ya saben, no hay nada de advertencia, adicinamos ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡No te copié la última, pero creo que te diriges a WP1, ¿no? ¿cierto? ¡Activativo! Para poder recoger clientes que necesitan películas ¡Háganlo mierda! ¡Creativo! ¡Continamos! ¡Hacia el punto inicio, chicos! ¡Hacia el punto de la ruptura! ¡Copiado! Si no llegamos... ¡Todo un segundo! ¡Está visto! De WP1, Sierra 1 De Sierra 1 Hacia el punto de la ruptura ¡Inventada al principio! ¡Abajo del 2 de Sierra! ¡Nek! Yo ya pase WP1 ¡Así que retírate! ¡Si! ¡Recibido! ¿Está ahí? ¡Estamos saliendo de Sierra 5! ¡Atenso! ¡Atenso! La malla que se encuentra en la retaguardia Tienen un civil Que va acercándose sospechosamente ¡Estamos acercándose sospechosamente desde el ECO! Desde el ECO Para el último vehículo Que es la técnica y que está pasando Yo voy a ir a una... Conmigo cuatro personas más Vale... Nicky ¡Retírate nada! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo los caros! ¡Y ya escuché! ¡El vuelo! ¡Qué beeno! ¿No tocó un aguanta? ¡Quiero una... ¡La... es la aguanta!